Córdoba se posiciona como un departamento estratégico en el mapa energético de Colombia al albergar el 9% de las reservas probadas de gas. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas de gas en Colombia alcanzaron los 2.82 terapias cúbicos al cierre del año pasado. Aproximadamente 0,2 terapias cúbicos están en Córdoba. Recientemente Jocol, una filial de Ecopetrol, anunció un hallazgo de gas en este departamento, lo cual se ha vuelto fundamental en el contexto de la transición energética. Además, en diciembre del año pasado la compañía canadiense NG Energy anunció un importante descubrimiento de gas en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, específicamente en los pozos Brujo 1X en el departamento de Córdoba. La presencia de empresas como Canacol Energy en este departamento desde hace varios años es otro indicador del potencial gasífero de la región. Los pozos de la estación Jobo, ubicados en Sahagún y Pueblo Nuevo, respaldan la importancia estratégica de Córdoba en el panorama energético del país. En términos de inversiones, Córdoba representó en el año pasado el 5% del total de las inversiones del sector en el país con más de 57 millones de dólares destinados a la exploración de gas. Pese a la riqueza de gas del departamento, aún se puede observar la gran inequidad, pues muchas poblaciones rurales cocinan con leña pese a estar asentadas en una de las mayores reservas de gas natural del país.